Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Como les decía, celebramos hoy a San Carlos Borromeo, a lo mejor un santo desconocido un poco para nosotros en tierras americanas. San Carlos Borromeo es uno de los grandes arzobispos de Milán. Milán ha sido siempre una de las arquidiócesis más importantes de la cristiandad. Por tantas cosas que ha marcado la historia, de Milán era San Ambrosio, también aquel obispo que se vinculó con Santa Mónica y San Agustín. San Carlos Borromeo es del siglo XVI, nació en el 1538 y muere en el 1584. Un gran santo de la iglesia, un poco desconocido en nuestra región, pero resulta que fue uno de los grandes propulsores del concilio de Trento. El concilio de Trento fue una respuesta en el siglo XVI a tantas cosas que estaban sucediendo, un poco irregulares, dentro de la iglesia en aquella época de la conquista, de la colonización. Y también habían muchas cosas desequilibradas, como el feudalismo, sacerdotes y obispos muy poderosos en riqueza, muy vinculados a las diferentes coronas que había, a los reyes, y había mucho poder y mucho prestigio. Y este santo, pues, aprovechando las enseñanzas del concilio de Trento, pues empieza a impulsar esto en toda su arquidiócesis. Y a partir de ahí, pues, esto se iba contagiando en todas las regiones. Algo muy importante del concilio de Trento fue la formación del clero. Es cuando aparecen los seminarios. Antes no estaban los seminarios. Los únicos que vivían así en comunidad eran los religiosos, porque ya, por ejemplo, en el siglo XI y siglo XII, aparecen los mercedarios, aparecen los franciscanos, aparecen estas órdenes religiosas mendigantes. Ya ellos vivían en comunidad y tenían una formación a partir de las inspiraciones de su fundador. Los franciscanos con San Francisco, los mercedarios con San Pedro Nolasco, los agustinos con todo el camino que marcó San Agustín, los jesuitas con San Ignacio de los Yoles, San Francisco Javier. Pero el clero diosesano, nosotros, los diosesanos, estábamos como en el limbo. Y entonces era una competencia por el poder. Y era también un afán ambicioso, porque los más jóvenes veían a los más viejos enriquecerse, vinculándose a la corona, y eran los que gobernaban. Y bueno, todo se volvió un disparate. Pero el Espíritu Santo, que siempre va llevando esta barca, acomoda las cosas y aparece este gran concilio. Y entonces, San Carlos Borromeo es uno de los propulsores de la formación del clero. Ahí también entra San Juan de Ávila, ¿no? Y en esa formación del clero aparecen los seminarios. Y luego, él se dedica también a llevar todas estas enseñanzas de la actualización de la iglesia, ¿a qué? A renovar y actualizar las tradiciones que tenía el pueblo. Porque también el pueblo tendía a convertir un poco las cosas religiosas, espirituales, en superstición. Entonces, este obispo se dedicó a la tarea pastoral de educar al pueblo. Y hoy más que nunca, pues vemos también que esto se hace actual en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue por allá a mitad del siglo XX. Muchos no lo entendieron, pensaban que era un disparate también de la iglesia. Incluso renunciaron al sacerdocio y a la vida religiosa. Muchas monjas se salieron, muchos curas se salieron, porque pensaban que el Concilio Vaticano II era un disparate. Pero resulta que hoy con el Papa Francisco es que nosotros vemos, hecho encarnado entre nosotros, el Concilio Vaticano II. Vemos cómo la iglesia se abre al perdón de todos, a la salvación de todos, porque es el reflejo de Dios. La iglesia muestra la ternura de Dios. Y hoy vemos un Papa que nos insiste en la inclusión, que nos insiste en la dignidad humana. Antes del Concilio Vaticano II, había una frase que decía, extraeclesia nulan salus, extraeclesia nulan salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy eso ya no se puede aceptar, porque el amor de Dios es más grande. El amor de Dios puede llevar al cielo a unos chinitos que no saben qué es la iglesia católica, pero que a lo mejor llevan una vida en virtud, llevan una vida santa. También son hijos de Dios, también son criaturas de Dios, y ellos tienen derecho de ir al cielo como tengo yo que soy cura, ¿verdad? Entonces, el Concilio Vaticano II abre todas esas verdades que a lo mejor antes se tenían cerradas. El Concilio Vaticano II nos permitió entender la Mesa. El Concilio Vaticano II nos permitió abrirnos a la cultura. El Espíritu Santo sopló tanto en el Concilio Vaticano II que hoy se da un fenómeno importante en el cual insiste el Papa, y es la guerra contra el clericalismo. ¿Y qué es el clericalismo? Que si no hay un cura vestido de clériman y un cura presente en una actividad política, social, cultural, lo que sea, entonces ya parece que eso no tiene valor, ¿no? Pero hoy, fíjense que el Papa llama a que la participación de la Iglesia en la política sea a través de los laicos. Fíjense ustedes que más o menos también a la mitad del siglo XX, ¿quiénes eran los diputados en la Asamblea Constituyente? Monseñor Carlos Sánchez Espejo, el Padre Pérez Roja, Monseñor León Chaparro, eran los que iban a Caracas de diputados, los sacerdotes, era el clericalismo, porque los laicos, porque como que estaban excluidos, tenían un miedo, un pavor a participar en muchas cosas. Pero hoy no, hoy la Iglesia le da un papel protagonista a los laicos. Pues bueno, así como el Papa Francisco hoy está haciendo vida real, encarnado, así como nuestro obispo Monseñor Mario también encarna el Concilio Vaticano II, San Carlos Borromeo se encargó de hacer visible y encarnar en su arquidiócesis y extenderlo por todas esas regiones, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que fue una gran bendición para la Iglesia. Pues hoy, queridos hermanos, aprovechando la palabra de Dios, que va muy en sintonía con Carlos Borromeo, pues ahí entra la obediencia. San Pablo les está diciendo, cuando yo estaba con ustedes me obedecían, ahora me tienen que obedecer con más razón, porque ya no estoy con ustedes. Ahora las enseñanzas mías tienen que cumplirse con más razón, por el bien de todos. Pues eso es lo que hace la Iglesia. Estas enseñanzas nosotros tenemos que asumirlas y acatarlas. Y hoy es el Concilio Vaticano II. Pero fíjense ustedes que hay laicos que son más papistas que el Papa, como dice el refrán. Hay laicos que medio se les da un encargo religioso y ya quieren casi vestirse de curas. No. Hoy, por ejemplo, para ser monaguillo, para ser ministro de la comunión, no hay que ponerse un alba. El laico no tiene por qué ponerse una vestidura sacerdotal, porque él no ha sido ordenado sacerdote, porque él no ha sido consagrado. El alba, el alba del sacerdote tiene un significado. El cíngulo del sacerdote tiene un significado. Eso no lo puede llevar una persona si no ha recibido un ministerio en ese camino hacia el sacerdocio. Pero ahora la gente, medio los nombran de algo en la parroquia, ya quieren una insignia sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Que somos más clericalistas, que hay laicos que son más clericalistas que los clérigos. Y eso no puede pasar hoy en la iglesia. Porque nosotros, si queremos tener una insignia, si queremos tener un signo que nos represente, el único signo es el amor. El verdadero signo, la verdadera referencia, es el amor. Por eso hoy el Papa insiste. El Papa cada rato lo pregona, esa guerra contra el clericalismo, pero también el Papa lo ha dicho. Hay laicos que son más clericalistas que los sacerdotes. Y por eso nosotros tenemos que abrirnos, abrirnos a que el servicio en la iglesia, no sea por usar un traje, no sea por vestir un signo, sino simplemente para mostrar el amor de Dios, la salvación de Dios a todos los hombres. Pero para eso se necesita la obediencia. Fíjense que en este momento en Venezuela necesitamos la obediencia. El que obedece no se equivoca. Y decía un santo obispo, hay que obedecer para aprender a mandar. Yo hoy soy niño, mañana voy a ser papá. Si yo obedezco a mis papás, mis hijos me van a obedecer a mí, y yo voy a saber mandar a mis hijos. Pero imagínense que a uno lo hagan general de la noche a la mañana sin haber sido soldado. Pues uno no va a saber mandar. Imagínense que a uno lo hagan papa o lo hagan obispo sin haber sido seminarista. Uno no va a aprender a mandar. ¿Por qué? Porque uno no entiende cómo es el mando. Y el mando no es el mayor de los honores, sino el más sacrificado de todos los servicios. Eso es el mando. El mandar, decía en la Biblia, creo que está, y lo repiten mucho los santos, es mejor, me lo decía en estos días el padre Osvaldo García, me decía, es mejor aconsejar que mandar. Es mejor aconsejar que mandar. Y él me lo decía con cita bíblica y todo, ¿no? Pero hoy la gente lo que quiere es mandar. Pues en este tiempo la obediencia. Y ya que a partir de hoy miércoles se van a abrir los templos en muchas partes, los templos parroquiales. El señor obispo sostuvo una reunión con el Colegio de Consultores, al cual pertenezco yo también, y se determinó que son los templos parroquiales. Si alguna comunidad religiosa tiene un templo al servicio de una comunidad vecinal, debe dirigirse al señor obispo, para que él esté al tanto de que en esa capilla se vayan a cumplir las normas que dio la Conferencia Episcopal, las normas que dio la diócesis de San Cristóbal, y las normas que indica también el Gobierno Nacional. Por eso hay que obedecer, porque si nosotros no obedecemos vamos a cometer errores graves. Y entonces, en vez de proteger a nuestro pueblo de la pandemia, vamos a ser unos irresponsables, unos irresponsables de abrirle la puerta al COVID-19 en los templos, para que la gente se pueda contaminar. Por eso el señor obispo está insistiendo en que hay que cumplir las normas de bioseguridad. Fíjese, yo en Puente Real lo dije, yo no voy a abrir el templo, daremos la misa en el estacionamiento. ¿Por qué? Primero porque estamos en obras, adentro del templo, y luego no tenía los termómetros. Ya gracias a Dios, tres personas que no son de Puente Real, que son de fuera, incluso de fuera del país, me hicieron la compra de los termómetros, porque eso lo pide la ley que propone el Gobierno. Y hay que seguir esas directrices, porque eso está en Gaceta Nacional. Y entonces yo puedo meterme en un delito si no cumplo las normas de bioseguridad. Luego, entre las normas del Gobierno, pues hay muchas cosas que hay que cumplir. Entre las normas de la Conferencia Episcopal, también las hay. Hay que comprar todos estos líquidos, hay que desinfectar las iglesias. Hoy, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos ya desinfectó la iglesia de Puente Real y otras. Ellos hicieron un cronograma. Saludo con cariño al Cuerpo de Bomberos del municipio de San Cristóbal, que desde que Monseñor Moronta habló y la Conferencia Episcopal, hicieron un cronograma para desinfectar las iglesias de la ciudad. Eso es muy importante, demasiado importante, ¿no?, para poder abrir. Y luego, en esta diócesis, en esta diócesis, la norma es, solo puede entrar a misa un tercio de lo que antes entraba a la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia de Puente Real, sentados caben 590, casi 600 personas. Es decir, que yo solamente puedo dejar entrar casi 200 personas, un tercio, el 33%, el 30% de la iglesia. Es lo que yo, el cura, párroco de Puente Real, puedo dejar entrar. Y voy acomodando los puestos en la medida, un metro y medio por delante, un metro y medio por los lados. Todo eso se va a cumplir. Entonces, a la final no me cabrán 200, porque cumpliendo estas normas, van a caber como 150 nada más. Pero en una iglesia, si le dieran permiso a la capilla del cementerio de dar misa, cementerio municipal, donde apenas caben unas 30 personas, ¿sí?, solamente podrían entrar 9 o 10. No se puede permitir más nada. Y el sacerdote tiene que hacer cumplir eso. Porque vuelvo y repito, nosotros no podemos ser irresponsables de ser un foco de contaminación. Nosotros en Puente Real daremos misa al público en el estacionamiento. En el portón se pondrán los termómetros, todas las medidas de bioseguridad, se echarán los líquidos que sí que echar, la gente se limpiará los zapatos y pasará. Pero nosotros, como estamos en obras, haciendo unas obras adentro del templo, no abriremos ni entre semana ni el domingo, simplemente en el estacionamiento. Porque también una de las referencias del documento del Gobierno Nacional, que yo ya lo leí, dice preferiblemente en espacios abiertos. Preferiblemente en espacios abiertos. Esa es la primerita que aparece de lo que habló la Ministra Meléndez. Pues yo me voy a agarrar de ahí porque es mejor estar seguros. Y fíjense que el documento del Gobierno Nacional dice que las personas mayores de 60 años no están incluidas en este tercio que se está permitiendo entrar a las iglesias. Por eso yo también le hago un llamado. Hay que obedecer, hay que obedecer. Fíjense, en este momento en Puente Real hay tres muertos de COVID. En este momento. Tres muertos de COVID-19 y no son de 25 años, son personas mayores de 60 años. Incluso alguno de ellos se contagió porque fue a un velorio de otro. Porque como ahora si no hacemos el velorio no podemos llorar, entonces ahora hay que hacer velorios, hay que hacer de todo a los enfermos de COVID porque no los están llevando al hospital. Estos son COVID que se están dando en los barrios pero no los llevan al hospital porque si los llevan al hospital va derecho para el cementerio por ley. Ah, pero como se están muriendo en los barrios y no los están llevando al hospital entonces hacen velorio hacen novenario hacen última noche en un velorio en Puente Real hace ya como tres meses si a mitad de cuarentena repartieron miche y los borrachos se pagaban el miche se contagiaron nueve familias que tuvieron confinadas en la calle 14 en la calle 14 de Puente Real nueve familias estuvieron confinadas por un velorio entonces nosotros no podemos ser irresponsables como iglesia que abramos las iglesias sin tener las debidas medidas de bioseguridad eso es urgente eso es necesario y por eso las personas mayores de 60 años no deben sentirse tristes ni mal deben sentirse más bien protegidas por la madre iglesia por la madre iglesia ¿por qué? porque hay que tener cuidado ustedes son los más vulnerables yo también soy vulnerable pero los médicos dicen que ustedes son los más vulnerables los niños los niños no deberíamos llevarlos a los templos ¿por qué? porque los niños son inquietos y queramos o no se lo pueden preguntar a un epidemiológico a un médico epidemiológico o un médico infectólogo los niños tienen más carga viral que una persona de 30 años porque los niños todo lo tocan porque los niños todo lo agarran porque los niños brincan por aquí se sientan aquí llevan el virus y lo ponen en la otra banca entonces no es que la iglesia se ponga en contra de los niños sino que hay que cuidarlos también y tenemos que nosotros promover ese cuidado entonces vamos a tratar de obedecer lo que dicen hoy las lecturas hay que obedecer San Pablo nos invita hoy a la obediencia y las hermanas religiosas que estoy seguro me están escuchando pues les hago saber lo que se determinó el día de la reunión del colegio de consultores y que el obispo ya lo ha hecho saber también deben dirigirse al señor obispo en una comunicación escrita y manifestar que ustedes tienen la necesidad de abrir esa capilla porque ahí a lo mejor hay culto cristiano va la gente del barrio o va la gente del sector a misa o tienen un sacerdote que les está oficiando la misa allí algún sacerdote anciano que no tiene parroquia pero las capillas que no pertenecen a parroquias sino que son llevadas por religiosas por colegios por ancianatos deben comunicarse con la curia diosesana al señor obispo y hacerle llegar esa comunicación para que él estudie cada caso y pueda darles alguna información lo mismo las primeras comuniones también mucha gente pregunta por eso cada párroco debe consultar al señor obispo para esa actividad tan hermosa que muchos están esperando pero que no podemos hacerla riesgosamente yo por ejemplo en Puente Real de cada grupo se va a dividir por misas o sea todos los niños no harán la primera comunión en el mismo día no eso es peligroso eso es peligroso ¿por qué? porque uno no sabe si va alguien contagiado ahí y se pega en toda esa gente entonces por ejemplo en Puente Real un día 8 niños otro día 8 niños y no tengo 50 niños tengo más de 100 pero los sacerdotes haremos eso de esa manera y también en el estacionamiento para evitar riesgos y contagios porque mucha gente quiere acompañar a sus niños en la primera comunión y esta vez no se podrá no se podrá que tomen las fotografías algún familiar y las haga saber a los demás pero tenemos que cuidarnos porque si tuvimos unas normas tan estrictas al comienzo de la pandemia que no habían tantos muertos y tantos contagios todos los días por la televisión decían hay uno en tal parte hay otro en tal parte pero eran poquitos ahora en este momento que usted sabe que hay vecinos con COVID que yo sé que hay mucha gente que ha muerto en Puente Real con COVID y eso pasa en todos lados en todos los pueblos pues con mayor razón tenemos que cuidarnos y cumplir con las debidas normas de seguridad pero hay gente que todavía no cree en esto miren en Puente Real ya se murió la que vendía quinos socorro en Puente Real se murió el que barría las calles ha muerto mucha gente conocida y entonces hay gente que no cree en esta enfermedad porque todavía no han tenido uno en su casa pues ojalá hagamos caso a lo que hoy nos dice San Pablo obediencia y el señor obispo ha sido muy claro en las normas a todos los sacerdotes nos envió todos los protocolos que tenemos que seguir ha sido muy claro así que obedezcamos a la figura de San Pablo hoy en medio de nosotros que es el señor obispo 8 y 12 automated o f between and y o y d Gracias.